Si ya se la saben, lado oeste, motherfuckers, look. Represento mi barrio, a rapper Maclica, manos arriba, manos arriba. Represento el barrio, a rapper Maclica, manos arriba, manos arriba. Represento mi barrio, manos arriba, siempre sin camisa, I'll die for Maclica, wait a minute. Dog, I almost did, did they finish? Nah, them battlesmiths. If I cry for two nights, she's traumatized. Must have thought her son died, I'm still alive. On the road, chunking signs up in different cities. Get your dope, plus a hoe, best believe she's pretty. Wanna try me? Ponle, agarra a tus homies. One by myself, when them times get lonely. Una vieja te aliviana, como marihuana. Si no hace caso, tumba la la hermana. Times get tough, ain't nada. I seen anybody get touched. Say goodbye to your peeps. Represento mi barrio hasta que me muera. Señas arriba y donde sea. Represento mi barrio, a rapper Maclica. Manos arriba, manos arriba. De ese morro tengo mañas, yo y mi caguama Una para ahorita, la otra pa' mañana La cruda siempre mata, así tomas como yo But I stay up on my toes when I'm up in the zone Wrong hood, wrong place, ain't no one safe I'll cut half of you squares like a piece of cake Ponle pues, vente wey, quebro hasta la ley Line them straight in a line like I'm doing cocaine Even when I'm alone, I'm with anything goes Unlike half of you fools, I don't need all my boys Pierdas o ganes, te ahorras el respeto Al menos que te mueras, y eso lo lamento Not me, at least your half I will But that's the main fucking reason she told you to chill En la calle todos saben cómo les va Sotruchan los colores y el barrio que rifa Represento mi barrio, I rep for my clica Manos arriba, manos arriba Represento el barrio, I rep for my clica Manos arriba, manos arriba Represento el barrio, I rep for my clica Manos arriba, manos arriba Represento el barrio, I rep for my clica Manos arriba, manos arriba Siento mi barrio, no creo que riflete Sacan los paquetes, te matan de prendes Te sacan el cohete, te mueres chapete Mejor no te fletes, que no te conviene Yo te dije, wey, que no te convenía Loco, fuiste y hablaste a la policía Porque lo hiciste, porque te da miedo ver la calle y su rencia Si sabes bien en qué chingados te metía Yo te dije, wey, que no te convenía Loco, fuiste y hablaste a la policía Porque te da miedo ver la calle y su rencia Sabes bien en qué chingados te metía Represento mi barrio, I rep for my clica Manos arriba, manos arriba Represento el barrio, I rep for my clica Manos arriba, manos arriba Represento el barrio, I rep for my clica Manos arriba, manos arriba Represento el barrio, I rep for my clica Manos arriba, manos arriba East, West, South, Upstate 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 Manos arriba, manos arriba Represento mi barrio a Rapper Maclica Manos arriba, manos arriba Represento el barrio a Rapper Maclica Manos arriba, manos arriba Represento el barrio a Rapper Maclica Manos arriba, manos arriba Represento el barrio a Rapper Maclica Manos arriba, manos arriba Gracias por ver el video.